bueno toca que cargar el equipo hasta la salida hoy si hasta la salida bueno algo será para un ceviche para que tenga fuerza el ciervo ahí si yo pensé que no aguanta el ciervo cuidado con la abuelita y no lo van a golpear el ciervo alas quien lo va a bajar allá ay trájese otros ahí un dos segundos, un poquito de día con ejercicio hasta donde vamos a llegar ya vamos a llegar metenle un tuk-tuk para que se supe la chucha ya que se la va a bajar su mullera ahí hermano, les diga ahí va, ahí está el camión, ahí está el camión, ya va llegando ayúden, ahí el ciervo ahí bueno, bájense ala, chucha, ahí, ahí, ahí ala, por fin saludos ahí los no van a ver por el estado de WhatsApp ahí estamos ahí viene el otro eh ah, el retoño, el retoño mira el retoñito eh ahí viene ala la vuelta ahí estamos adiós 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 adiós